Te quería preguntar por ese baile de Aitana que ha generado como tantos comentarios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podéis ser libres y hacer lo que queráis? Bueno, te quiero decir, a ver, cuando salió un tema hace dos años que decía Pepa, así agua para la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca, los niños cantaban en las comuniones y nadie se escandalizaba. O sea, podemos hacer apología de la droga y de la violencia, pero luego si expresamos libremente nuestra sexualidad, que es lo más natural del mundo, que de hecho, ya te digo, deberíamos estar informados desde bien chiquititos y te quiero decir que al final es como una cosa que es natural, el ser humano, que es bella, que ella está siendo sexy, tampoco creo que esté ofendiendo a nadie, al contrario, te quiero decir, y sobre todo, es una coreografía, tío, es un baile. ¿Qué va a perder? Ella va para arriba nada más y ella es lo más y estoy súper orgullosa de ella, de cómo está mejorando increíblemente.